lo que ustedes están viviendo. Entrarle al tema de amparo y aparte al tema de amparo en comunidades y derecho originario o de derecho de los pueblos originarios, es todavía más complejo de lo que ahorita hicimos. Entonces lo que vamos a hacer en este primer bloque antes del receso es tratar de entender las instituciones básicas del amparo. Bueno, empezarle a quitar mitos, porque hoy día escuchamos en medios de comunicación que el amparo sirve hasta para que un presidente haga, perdón, destruir un memorándum de un presidente que emite un documento político y que a través de un documento político todos los abogados nos desgarramos las vestiduras diciendo que, ay Dios mío, está violentando este hombre de la constitución, gente que no sabe. Pero también lamentablemente el amparo ha servido desprestigiadamente para defender y promover ciertos elementos de impunidad. Hoy quiero que por favor se eliminen esa parte del amparo de su mente y vamos a entrar al amparo como instrumento de desarrollo social, como un conjunto de, como un proceso transformador de la sociedad que podemos utilizar para mejorar las condiciones de nuestros pueblos originarios. ¿Por qué? Porque resulta ser que la sentencia es una fuente de derecho. El discurso y el argumento de los derechos humanos, el discurso jurisdiccional, es decir, el discurso de decir el derecho a la luz de los derechos humanos, es un elemento transformador y es una fuente de derecho. Y lo que hoy quiero que cuando menos empiecen a llevar es el amparo, sirve para transformar la realidad. No nada más sirve para defendernos. No nada más sirve para que no nos quiten las cosas. No nada más sirve para que nos saquen del torito. No nada más sirve para transformar la realidad social. Y eso es lo que cuando menos me gustaría que hoy nos lleváramos. ¿Qué es un amparo? Vamos a ver dos versiones de la definición de amparo. Una muy contemporánea, en donde nos dice que es un medio de control de la constitucionalidad y convencionalidad y legalidad de los actos, normas, omisiones, que provienen de las autoridades y de particulares, que actúan como autoridad, el cual se sigue en forma de juicio ante los tribunales federales y que sea considerado como el recurso efectivo a que refiere el artículo 8.2 de la Convención Americana. Se los juro que eso no lo entiende ni siquiera un muchacho estudiante de derecho. En cambio, si recurrimos a la historia, vamos a recordar al maestro, gran jurista mexicano, don Ignacio L. Bayardo, en donde nos dice que el amparo puede definirse diciendo que es el proceso legal, intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre consignados en la Constitución y atacados por una autoridad de cualquier categoría que sea, o para eximirse de la obediencia de una ley o mandato de una autoridad que ha invadido la esfera federal, local, respectivamente. Y vamos a trabajar con esa definición, con la definición del maestro Bayardo, para que después, entendiendo esa, ustedes mismos saquen sus conclusiones con relación a la primera dimensión. Primero, proceso legal. El amparo es un proceso legal. ¿Qué entendemos por proceso, abogada? ¿Qué es el proceso? Cuéntenos. Cuando se lleva a cabo una acción, un proceso que estamos llevando a cabo, ejemplo, una denuncia que se intercuna ante el MP, y así mismo es un proceso que se inicia y se inicia. Eso es un acto. Y eso es una acción. Proceso. Pasos a seguir. Exacto. El procedimiento es la norma que modela al proceso. Y el proceso es el conjunto de pasos a seguir, de etapas continuas, sucesivas, que representan un procedimiento como tal. A este procedimiento le llamaremos procedimiento de amparo, o proceso de amparo. Y es un proceso legal porque está normado por una ley. No es un proceso inabstracto, no es un proceso que nos haya contado o que lo imponte un juez porque se le ocurrió en ese momento configurar un tipo de amparo. No. El amparo es un proceso legal, perfectamente bien normado, constitucional y legalmente, que además retiene un conjunto de instituciones que le permiten convertirse en un instrumento. Es decir, este juicio, este proceso, se convierte en un medio de control de la constitucionalidad y convencionalidad. ¿Qué significará eso? Un proceso legal, que aparte sirve como medio de control de la constitucionalidad y convencionalidad. ¿Qué significará eso? Habíamos dicho que un amparo protege. De hecho, el principio de la palabra, cuando reflexionamos de la palabra, dice, nos protege. ¿Por qué entonces nos remite como un medio de control, de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad? ¿Por qué ese juicio debe de tener esos elementos para protegernos? Ideas. ¿Qué es una constitución? ¿Qué más? ¿Qué más? Los que no son abogados, ¿qué escuchan que sea la constitución? Cuénteme, señorita. Se me ocurre, como en matemáticas, como cuando la comprobación de las sumas, ¿no? Las haces para abajo y luego un amparo sería hacerlas para arriba para ver que todos los procesos hayan sido correctos. Esa es una muy buena analogía, es una revisión de lo que se supone que son elementos que no deberían de moverse. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguida en el proceso. Perfecto, se llama principio de legalidad y está dentro de la constitución. ¿Qué más? Es como las reglas sociales que nos guía, que nos... Reglas sociales, perfecto. Y si tiene reglas sociales, ¿la constitución de qué está hecha? Sí, la política y el barrio. ¿Qué normas? ¿Qué sirven para qué? Para regular la conducta de la sociedad. Entonces, si la constitución es el espacio del diálogo social, ¿sí? En donde la sociedad, producto de un contrato colectivo supremo, por el cual decidimos constituir un Estado para normar nuestra conducta a través de una visión, ¿sí? De un objetivo histórico establecido en esa declaración política, llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establecen un conjunto de elementos que le van a permitir a la sociedad desarrollarse y al gobierno acotarse, ¿sí? dividiendo los poderes y permitiendo que la sociedad y su gobierno debieran de coexistir en torno al conjunto de metas históricas, sociales, políticas y jurídicas que se plantearon. Eso es una constitución. La constitución es la suma de nuestras voluntades primigenias para construir un país. Es lo que debería ser nuestra visión. Y si la institucionalidad de gobierno se sale del guión constitucional, es decir, deja de obedecer lo que la constitución estableció, entonces el amparo se convierte en un instrumento de control de la constitucionalidad, es decir, yo, persona, antes le llamábamos gobernado, yo, persona, dentro del nuevo discurso de los derechos humanos, puedo exigirle al gobierno, ¿sí?, que cumpla con la constitución si me agrede. Pero si omite realizar cosas que están establecidas en la constitución, también puedo obligarlo a que a través de una resolución cumpla lo que le compete. ¿Pero qué creen? En 2011 incorporamos a nuestro sistema constitucional una enorme cantidad de normas sustantivas, es decir, que generan elemento, sustancia general en la persona con relación al derecho, ¿sí?, que le llamamos reforma en materia de derechos humanos. Además de los derechos humanos que están establecidos en nuestra constitución, decidimos, ¿sí?, y digo decidimos porque formamos parte de una república representativa con un sistema legislativo que decidió hacer una modificación constitucional y decir, a partir de ahora, son válidos los derechos humanos de nuestra constitución y, además, todos aquellos tratados, normas, compendios y demás elementos que contengan derechos humanos que hayan sido ratificados por el Senado de la República y adoptados por el gobierno como norma que contengan derechos sustantivos o también llamados derechos humanos. Es decir, el Estado asume la carga de respetar y hacer respetar el marco constitucional y, además, el marco convencional. Todas aquellas convenciones y todos aquellos elementos que tienen derechos humanos. Pero, además, para poder darle integralidad a este tema, le llamaron reforma ferrayoliana, decidieron darle un elemento conductor a la narrativa de los derechos humanos a través de un principio que se llama propersonal, en donde lo que se le obligó al intérprete de la jurisdicción, entiéndose jurisdicción, quien dice el derecho, es decir, los responsables de la impatición de justicia y también las autoridades que tienen la obligación de resolver, tienen que aplicar, para resolver cualquier situación, la norma que mejor favorezca a la persona. Si hay dos normas y una favorece más a la persona, el implementador del derecho tiene la obligación de preferir aquella con relación a lo otro, a la que sea más restrictiva, tendrá que privilegiar en su interpretación, en su resolución, aquellas normas que tengan mayor cantidad de protección a la persona. ¿Por qué? Porque el eje discursivo ahora de nuestra Constitución ya no es esta abstracción del sujeto subordinado, al que llamábamos gobernado. Sino que ahora se llama persona. Y por persona entendemos hombre, mujer, personas de tercer sexo, diversidad sexual, lo que sé, personas morales, todo. No hay dentro de un ámbito de igualdad, de reconocimiento de derechos y de horizontalidad democrática. Es decir, el amparo, retomando, es un proceso legal, porque lo marca la ley, porque está regulado en la Constitución, que además sirve para controlar la constitucionalidad y la convencionalidad de todo lo que hace el Estado con relación al guión que se llama Constitución y Convenciones de Derechos Humanos. ¿Vamos bien hasta ahí? Después dice, intentado para recuperar sumariamente los derechos del hombre. Si el amparo sirve para recuperar los derechos del hombre, entonces parte de un principio. de que a esa persona, a la que le llamaremos quejoso, le fueron privados, le fueron menoscabados, le fueron perjudicados, restringidos a algún derecho. Y esa persona va y se duele ante la jurisdicción, es decir, ante quien dice el derecho en forma competente, es decir, juzgado de distrito o un colegiado, y dirá, me duele que me estén violando un derecho. Y dice el maestro Vallarta que el amparo es el proceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre consignados en la Constitución. Ya vimos también que además en la convencionalidad. Por eso estoy haciendo en simultáneo estas dos interpretaciones. Una se complementa con el otro. La otra es una interpretación del siglo XIX, la otra es una interpretación del siglo XXI. Repito, alguien fue menoscabado en sus derechos. Dice, atacados por una autoridad. No hay amparo si no hay un acto de autoridad o por equiparación a autoridad. ¿Por qué? Porque hoy día los particulares también pueden ser sujetos del amparo cuando estos actúan realizando una interpretación restrictiva para menoscabarnos un derecho. Por ejemplo, un director de una escuela privada. Por ponerles un ejemplo rápido. ¿Sí? Un director de una escuela privada que utilizando una norma interna restringe que un muchacho de origen judío entre al Montessori estaría actuando como autoridad. ¿Sí? ¿Le está restringiendo un derecho? Varios derechos. ¿Esa persona estaría actuando? ¿Sería en ese momento alguien que estaría transgrediendo los derechos de ese joven nomás por un tema de situación religiosa, social o económica? Sí. ¿Podría ser sujeto a ese muchacho de pedir el amparo? Sí. Entonces, el amparo también sirve para defendernos de hechos de particulares equiparables, es decir, similares a los de una autoridad. ¿Sí? Entonces, proceso legal, regulador de la constitución y convencionalidad, nos restituyen nuestros derechos contra un acto de autoridad o equiparable a autoridad. ¿Sí? Por cualquier categoría que sea. Llámese presidente de la república, gobernadores, jefe de gobierno, legislaturas federales y estatales, presidentes municipales, dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal. ¿Sí? Etcétera. Cualquier parte de la administración pública, cualquier nivel puede producir afectaciones. Cualquier situación que produzca el gobierno, ¿sí? Que se salga del guión constitucional y convencional, puede ser combatido, por el amparo. ¿Sí? Estamos lamentablemente en pañales, en protección de muchas situaciones. ¿Por qué? Porque mientras que en Estados Unidos, el Civil Act, si permite un conjunto de defensas mucho más amplias, incluso de acciones colectivas, en México todavía el amparo sigue siendo una situación elitista, para ciertos segmentos, y que protege con cierta amplitud algunos derechos, pero restringen muchos otros. ¿Sí? Continuamos. Y para eximirse de la obediencia de una ley o mandato de la esfera federal. ¿Sí? Local, respectivamente. Es decir, el amparo también nos permite, ¿sí? No obedecer, exhibirnos el cumplimiento de una norma dictada por autoridad legislativamente competente que nos pueda transgreder nuestros derechos. Los ejemplos más básicos de esa situación los encontramos en los amparos fiscales. Muchas empresas se amparan contra determinados dispositivos recaudatorios. ¿Por qué? Porque dicen que estos derechos, o esta norma específica, o esta regla, o esta regla general, empiezan a... que me generan un conflicto, una falta de proporcionalidad, etcétera, que me hace producirme un menoscabo en mi esfera pública de derechos. Entonces, obtenemos un amparo para que esta empresa no tenga necesariamente que cumplir con esa norma general, con esa regla, con esa ley, con ese reglamento, o con esa circular. ¿Sí? Dudas hasta acá. No, no, no. Solamente tal vez para aunar más, a lo mejor lo vas a decir más adelante, sobre una de las herramientas para la defensa de los derechos humanos en general, el principio pro-homine y interpretación conforme, que ya lo mencionaste. El principio pro-homine o pro-persona, ¿no? en el caso en el que el juzgador está obligado a aplicar la norma que dé mayor beneficio a la persona en el caso en concreto o a interpretar una norma de tal forma que también beneficie más a la persona y en relación a los derechos humanos de la Constitución y de los tratados internacionales. Ahora, en relación a la convencionalidad, el control de la convencionalidad, creo, la cuestión es, hay instrumentos internacionales que son vinculatorios, instrumentos internacionales que en estricto sentido no son vinculatorios. Se podría hablar de una argumentación para hacer que el contenido de ciertos instrumentos de carácter no vinculatorio como son las declaraciones se pudieran tener más fuerza de vinculación. Tomando en cuenta en este sentido que hay instrumentos internacionales vinculatorios y no, artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pactos, tratados, convenios, convenciones, cartas, son instrumentos del tipo vinculador, en primer lugar. Entonces, las declaraciones, que es una discusión teórica, doctrinal, que anda ahí, sigue, sigue marcada, ¿no? Pero hay una tesis de la Suprema Corte que dice, en este sentido, la Declaración Universal de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, no es vinculatoria si se cita aisladamente, o sea, lo que está confirmando lo que digo, salvo si se argumenta junto con los pactos, los pactos de 1966, pacto internacional de derechos civiles y políticos, pacto internacional de derechos económicos y culturales. Tomando en cuenta esto, y en materia de derechos de pueblos indígenas, solamente hay un instrumento en este sentido internacional de carácter... ¿La declaración? El convenio es 169, ¿no? 169. Y hay dos declaraciones, y hay dos declaraciones que, en este sentido que estoy, del cual estoy hablando, pues no sería en estricto sentido obligatorio, o sea, vinculatorio. La Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas. Ahora bien, la Constitución de la Ciudad de México, artículo 57, que ya lo le mandó la compañera, el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad de México dice, entre otras cosas, será obligatorio en la Ciudad de México la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tomando en cuenta esto, y tomando en cuenta el principio pro persona, interpretación conforme, en cualquier otro estado de la República, podrían llamar a cuenta este artículo de la Constitución de la Ciudad de México para hacer vinculatorio, darle el carácter vinculatorio de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Voy a traducir un poco lo que dijo los Derechos Habíamos comentado, lo que no quisiera es confundirnos un poco. Tenemos una Constitución, esa Constitución es el espacio de convivencia, de ordenamiento social, en el cual nosotros pactamos cómo íbamos a desarrollar y cómo íbamos a aportar a nuestro gobierno. ¿Sí? Estoy siendo la con. O sea, muy concreto. Después, en 2011, decidimos incorporar una enorme cantidad de tratados, acuerdos y demás a nuestro marco constitucional. En términos del 33 de la Constitución Política, ¿sí? Todas aquellas normas que contienen derechos humanos ratificados por el Senado de la República se constituyen en norma constitucional. Y si ya dijeron hace un momento que en una Constitución es la norma suprema, ¿sí? Entonces, si el 33 dice que todos los derechos humanos se constituyen en norma constitucional, lo que era un libro así se convierte en una biblioteca que no cabe aquí. en este cuarto no cabe. Eso nos llevó a este hilo de conducción, a este hilo narrativo de conducción que inventaron precisamente para darle coherencia a esto. Se le llamó principio hermenéutico de interpretación terminado pro-homila. No es otra cosa más que llevar las cosas partiendo de la idea de lo que más beneficia a la persona. Quiten toda la paja. ¿Sale? ¿Dios? ¿Eso es 33 o 133? 133. ¿Sí? Ahora, quiten toda la paja. Es la aplicación de la norma que más beneficia a la persona o la interpretación de la norma que más beneficia a la persona. ¿Sí? Eso nos lleva a un conflicto que hasta la fecha se ha convertido en tema no en un tema tabú sino más bien en un tema de desarrollo de argumentación política. Se llama control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos plantea nuestra amiga Claudia? Hay dos elementos. Hay un elemento de control concentrado y hay un elemento de control difuso. Y dentro de las herramientas del control difuso ¿qué es el control difuso? El control difuso se supone que si el Estado mexicano celebramos un contrato que se llama Constitución y aparte metimos todo lo demás a la Constitución todo eso forma parte de nuestro contrato. ¿Sí? Entonces, todos los elementos del Estado están obligados a cumplir no nada más lo que dice la Constitución sino todos los demás compromisos que agarró el Estado en términos del 133.